nivel 4.2 y aquí estamos de nueva cuenta en el nivel que no nos aplasta pero bloquea exactamente el color que tenemos así que vamos a explicar la táctica de un color a la vez fijarnos que no vaya a estorbar mucho y bueno, lo más complicado además de ejecutar el juego con la parte de abajo que abarca todo sería aquí el color amarillo y los azules que están casi casi es como definitorico es dramatismo pero no hay cantidad entonces lo único que afecta es la cantidad de veces que tardamos en ejercer para operar si vayamos pues nada más perdemos la experiencia y está todo lleno de comida chata pero no de verdad y aquí ya está pasando y ven esto no no hasta la próxima no 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 no